Música Estamos en mi cocina, que le llamamos uno en tres, porque en realidad es una cocina dividida en tres sectores. Uno es cocina, el otro es breakfast y el otro es lavadero. Esto originalmente era un lugar bastante deteriorado, así que como primera medida pensé cómo hacer para que estos tres espacios se leyeran como uno, que realmente fuera una cocina con tres espacios integrados. Para eso tenemos varios puntos fundamentales. Uno es el uso de los materiales, que usamos los mismos materiales en los tres lugares. El mismo color, el mismo tratamiento. Es el piso de porchelanato negro, brillante, con textura, que lo hicimos especialmente para mi espacio. El ladrillo a la vista, que es original de la casa, o sea, al sacar los azulescos de las paredes, quedó a la vista este ladrillo que ustedes ven. Eso es la conexión, en realidad, entre el pasado y el presente o el futuro. Ladrillo a la vista natural de época, piso nuevo, mesadas y revestimientos de mármol nuevo. El panel este que tengo atrás mío es un muro revestido en mármol arabescato, que hace de nexo entre los tres espacios. Es un volumen que hace, a veces, de plano, en realidad, y que divide, digamos, los tres sectores. Las mesadas son de granito negro absoluto, en los tres sectores. Y, bueno, la iluminación marca el recorrido. Los artefactos colgantes, cromados, tipo barco, con un ritmo, digamos, igual en los tres sectores, dan a la iluminación general. Y tenemos iluminación puntual, con artefactos R111, que iluminan, bueno, las obras de arte, que son vidrios impresos con obra de la artista plástica Ángeles Goyán, que es de la serie del Carnaval de los Animales, que son, bueno, animales en actitudes un poco humanas, digamos. Los dos espacios de cocina y lavadero son absolutamente simétricos. Busqué eso como para dar la identidad al lugar. O sea que el que pase por la cocina, después pase por el lavadero y tenga la sensación real de que es lo mismo.